Hemos adelantado el plan de tanto nacional como regional de prevención de incendios. Tenemos los equipos coordinados entre CONAF, UNEMI, bomberos, carabineros, el sector privado también y obviamente el gobierno regional para tener la menos cantidad de hectáreas afectadas. Lo más importante son las vías humanas, después las viviendas y después probablemente también evitar la cantidad de hectáreas. El año pasado, hay que decirlo, hubo un buen resultado y esto es producto de la coordinación que se realizó y este año producto de los antecedentes que tenemos, que los pronósticos son más complejos, lo hemos adelantado. Ya tenemos brigadas operativas, tenemos un avión posado también en el sector del Ejército de Chile, aquí en Baquedano y la verdad es que preparados junto a los brigadistas, a los bomberos, para actuar cuando sea necesario. Tenemos el presupuesto más alto de la historia de Chile para enfrentar esta temporada. En conjunto con el sector privado, tenemos un presupuesto de 120.000 millones de pesos, de más de 107 aeronaves y más de 5.500 brigadistas. Vamos a trabajar en una gran asociatividad. Entre CONAF, la UNEMI, carabineros, bomberos, el gobierno regional, alcaldes, gobernadores, intendentes. ¿No es cierto? Porque tenemos que enfrentar esta temporada juntos. El 99% de los incendios los causa el hombre. Por lo tanto, la prevención es clave. Me sumo al llamado del ministro y del intendente respecto de la prevención de incendios. Es una región que ha sufrido en el pasado y estamos preparados para enfrentar una temporada adversa. Sin embargo, es fundamental el apoyo de la población en torno a la prevención de incendios forestales. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, intendencia.o'higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, arroba Intendencia LBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile.